Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchísimas gracias por sus comentarios tan bonitos, por darle like, por compartir. Y hoy tenemos un súper tema. No se muevan, pónganse cómodos, tráiganse el café, el tecito, el vasito de agua, la botana. Llámale a la suegra, llámale a la comadre y vamos a ver. Bueno, pues hoy tenemos las predicciones por signo del mes de febrero. Este es un mes muy interesante. Acuérdense que todo el año va a estar muy presente Metatrón, pero en este mes va a estar muy, muy, muy amorosamente en presencia con nosotros Arcángel Rafael. Este es el ángel médico, el ángel sanador, el ángel doctor, el ángel solucionador y va a estar muy, muy presente con nosotros para estar sanando muchas cosas que tenemos por dentro que no hemos terminado de ver y nos las van a mostrar por fuera para que las podamos ver por dentro, ¿ok? Acuérdense que todas las situaciones que vivimos en nuestro entorno van a hablar de lo que nos falta por ver dentro de nosotros. Es como una radiografía, ¿sí? Entonces, tómenlo así, entre más se concentren en eso y más trabajen dentro de ustedes y solucionen y liberen, van a ver unos resultados increíbles, porque lo que siempre nos dice Arcángel Rafael es que nos asesora para sanar cositas del pasado, para entrar en un momento a mucha plenitud donde atraigamos éxito y abundancia y que además, a través de nuestro ejemplo, contagiemos a los demás de este proceso de sanación. Entonces, bien bonito lo que van a trabajar con nosotros. Y bueno, vámonos con signos. En este mes tenemos a nuestros cumpleañeros de Acuario y de Pisces. Entonces, todos los acuarianos y los Pisces están de cumpleaños, así que vamos a empezar a partir de ahí y de ahí nos seguimos en adelante, ¿les parece? Entonces, empezamos con nuestros hermanitos de Acuario. Vamos a ver qué nos dicen para ellos. Acuario, evita problemas, evita discusiones, no te enganches, porque si te enganchas vas a salir perdiendo, ¿sí? Dicen que estas peleas se pueden presentar con personas deshonestas, o sea, como que vas a estar cachando mucho si alguien te miente, si no te está diciendo la verdad, si está ocultando algo y eso te puede hacer que explotes y que discutas y te desgastes y salgas perdiendo. Entonces, solamente hazle caso a tu intuición. Si sabes que algo no está bien, si no te están diciendo toda la verdad o lo que sea, actúa en consecuencia, pero no explotes, no discutas, porque eso no te conviene. Dicen que tus seres queridos van a estar bien, así que eso no te debe preocupar. Dice que te levantas con fuerza, voluntad y todo te sale bien. Las cosas se te van a dar en orden y en armonía. Vas a estar contento, contenta o satisfecho, satisfecha y prohibido dejarte arrastrar por pensamientos negativos, ¿ok? No ver moros con tranchetes, ¿sale? Eso va a ser bien importante para ti, Acuario, para que todo te salga bonito, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora nos vamos con Pisces. Vamos a ver qué nos dicen para nuestros hermanitos de Pisces. Acuérdense que días antes del cumpleaños nos mueven un poquito el tapete para ajustar, sacudir, que se quite el polvito y entonces poder avanzar. Entonces no se me vayan a poner tristes, ¿ok? A ver, Pisces, dicen los angelitos que te llegan noticias que te van a aclarar la mente y van a quitarte como esa sensación de ansiedad. También dicen que puedes recibir ayuda de una mujer, ¿no? Puede ser una mujer blanca o rubia que te va a ayudar a solucionar algo y ya no vas a estar triste. Si dice que vas a estar un poquito triste porque se pueden dar cierres, que se termine una relación, se termine un trabajo o que se termine algo que te causa melancolía. Obviamente siempre despedir un ciclo o una situación nos causa un poquito de dolorcito, pero si abrazamos ese dolor, lo sanamos, entonces ya pasamos una etapa mucho mejor. Y dicen los angelitos que no te sientas solito o solita por eso, porque los problemas se van a eliminar y viene algo mejor para ti, ¿ok? Vámonos con Aries. Aries, vas a estar con todos los focos encima. Es decir, todo el mundo te va a estar viendo, todo el mundo va a estar esperando mucho de ti, va a haber muchas expectativas con respecto a tus acciones, a tus decisiones. Entonces no dejes que eso te abrume. Tú concéntrate en ti, en tus objetivos y vas a inspirar a los demás con tu fuerza, tu valor, tu coraje y tu inteligencia. Dicen que hay una mujer que te va a facilitar las cosas para que todo se dé mejor. Dicen que descubres algo a tiempo para evitar un problema. Igual no te sientas solo o sola o desprotegido o desprotegida. Viene una buena noticia donde se termina una etapa y comienzas otra mejor. No estás triste porque vienen negocios brillantes o un triunfo muy positivo para ti, ¿ok? Vámonos con nuestros hermanitos de Tauro. Tauro, se acaban las indecisiones este mes para ti. Como que agarras una fuerza, como que hayas tenido como poca motivación o habías estado indeciso con algo y de repente una lucecita pequeñita sabe en febrero que te motiva mucho, te impulsa mucho y eso va a estar muy padre para ti porque cuando un Tauro se decide algo siempre va a triunfar, siempre. Y aquí dicen que una persona se va a estar metiendo mucho en lo que no le importa, pero ya no te va a afectar como antes. Como que te causó mucha adversidad en el pasado pero aquí ya se ve que ya te afecta menos y dice que viene una buena noticia de fuera, otra ciudad u otro país que te va a motivar mucho. Esa va a ser la lucecita que te va a encender. No sufras por juicios equivocados, no pienses cosas que no van a pasar, no pierdas la fe. Dice que puede haber una confrontación con alguien que cause que tú como que dudes, pero dice que viene una evolución, mejora de situaciones para ti. Ok, vámonos con Géminis. Vamos a ver qué nos dicen para nuestros hermanitos de Géminis. En este mes no te calles tus emociones, pero tampoco des opiniones cuando no te las piden porque luego te vas a andar arrepintiendo y puede ser que el chakra garganta lo traigas más o menos así. Pues de repente te quedes afónico o afónica o que de repente tengas como un dolorcito, una molestia, no te vas a enfermar ni nada, simplemente es como que tu chakra garganta te va a decir hablaste más o te callaste algo que era importante que dijeras. Entonces, cuando son tus emociones, ahí sí exprésalas desde un lugar de adulto responsable y cuando sean opiniones, solamente si te las piden, pero si no, mejor evita. Dicen los agritos que vas a rechazar algo que no te convenía, que vas a estar dudando mucho, pero es una situación con una persona que es muy celosa, pero viene la solución, el remedio de cuello eficaz con respecto a esa persona celosa. Dicen que viene una solución milagrosa, pero que seas prudente y no cuentas nada hasta que esté todo concretado, porque tus sueños, tus deseos, los imposibles se van a hacer realidad. Y viene el paraíso a tus pies, lo mejor de este mundo en camino para ti, ¿ok? Bueno, vámonos con nuestros hermanitos de cáncer. Vamos a ver qué nos dicen para cáncer. Tanto la luna muy cerquita como la luna muy ausente te puede hacer sentir como solito o solita o muy confundido o confundida. Entonces, no dejes que te afecte. Cuando te sientas así como medio raro o rara, chécate cómo están los ciclos de la luna y di, ah, ok, sí, ya. O está muy llena la luna o está ausente, no se ve. Entonces ya sabrás que a lo mejor las historias que te estás contando no son las correctas o no son las verdaderas, ¿ok? Dicen que no empieces este mes de febrero con rencores. Trata de sanarlos, trata de, o sea, no se trata de perdonar a los demás porque cada quien todo lo que hagan van a tener una consecuencia con eso. Inmediata o tardía o por el mismo lugar o por otro lado. Que a lo mejor tú no te enteras. Entonces no te aboques en las vidas de los otros. Pero sí, perdonar quiere decir liberar, limpiar tu corazón de esas emociones de enojo para que entonces puedas avanzar, ¿sí? Dice que puede haber como esta situación con una persona muy envidiosa que te pueda hacer angustiarte mucho. Dice que te van a proponer algo muy bueno, sobre todo una persona te va a apoyar muchísimo. Por favor, no tengas ideas equivocadas o confusas porque a pesar de los contratiempos y las dificultades, todo se te va a dar mejor de lo que hubieras esperado aunque lleve un poquito más tiempo el que hubieras querido. Dicen que viene algo excepcionalmente bueno para ti que ni idea tienes. Así que ten fe porque vienen mejores situaciones y abundancia. Vámonos con nuestros hermanos de Leo. Vamos a ver qué nos dicen para Leo. Leo, en este mes va a haber retos donde te van a ayudar a trabajar mucho la humildad. Mucho, mucho, mucho la humildad. Entonces no los veas como algo así, como dificultades, sino son oportunidades. Viene el nacimiento algo bueno, padrísimo para ti. Triunfas sobre los obstáculos y los sentimientos negativos. Te levantas con fuerza y voluntad. Recibes noticias de fuera, otra ciudad, otro país u otra institución. Prohibido entrarle a discusiones. Sí puede ser que sea una discusión con una persona que cause una separación. Tú vas a tener muchas dudas si es para bien o no. Pero dicen los agilitos que va a ser bastante necesaria este alejamiento, ¿ok? Entonces tú tranquilo o tranquila. Vámonos con nuestros hermanitos de Virgo. Vamos a ver qué nos dicen para nuestros hermanitos de Virgo. Que van a estar, como que se van a dar viajes u oportunidades de salirse un poquito de la monotonía en lo que están, de la rutina. Y eso les va a ayudar mucho a estar más relajados y fluir un poquito más. Dice que se reciben noticias de fuera, que aclaran las cosas y entonces ya vas a tener más paz mental. Viene un triunfo material. Te levantas con fuerza y voluntad. La familia, los seres queridos van a estar muy bien, muy estables, como que se van a acabar problemitas que se habían presentado. Y con estas noticias vas a poder triunfar sobre ciertos obstáculos que se dieron en el pasado por una persona que causó retrasos, ¿ok? Vamos ahora con nuestros hermanitos de Libra. Libra, vas a estar más amoroso o amorosa que nunca. O sea, mucha gente se va a refugiar en ti por tus apapachos, por tu entendimiento, por ese ser humano tan maravilloso que eres. Y vas a estar como muy equilibrado en este mes o equilibrada. Pero sí te vas a dar cuenta que algo que tú le habías dado mucho a una persona pues no era el remedio de Coya Eficaz ayudar a esa persona que no está lista, no está preparada, tiene que vivir sus aprendizajes. Y es una persona muy envidiosilla o celosa. Y puede ser que se dé una separación, pues no sé si definitiva o temporal con esa persona, pero es lo mejor para ti y también para el crecimiento de esa persona. Entonces no te sientas mal. Dice que te van a dar muy buenas noticias en el momento justo, que te sanan emocionalmente. Es a través de algún documento o una firma de papeles o algo y empiezas una etapa mejor. Hay un hombre que se va a encargar de que todo te salga bien. Es una persona que tiene poder y te va a ayudar mucho. ¿Ok? Vámonos ahora con Scorpion. Vamos a ver qué nos dicen para nuestros hermanitos de Scorpion. Van a estar muy mágicos, muy psíquicos. Híjole, le van a atinar. Su intuición va a estar agudísima. Por favor, háganse caso. ¿Ok? Van a decir cosas como que la gente se va a sacar de onda, pero le van a atinar. Entonces sí, van a estar muy psíquicos. Dice que se pueden dar discusiones que causen separaciones. Esto puede causar muchos chismes, dimes y viretes. No dejes que te afecte porque dice que sí te puede afectar emocionalmente. Pero dice que vas a estar tomando decisiones muy arriesgadas que van a valer mucho la pena y vas a recibir el apoyo de una persona muy poderosa. Aprendes de las experiencias difíciles del pasado, pero por favor, prohibido desarmonizarte. Acude mucho a actividades espirituales para equilibrarte y armonizarte de nuevo. Porque todo esto va a ser para bien, ¿vale? Vamos con nuestros hermanitos de Sagitario. Sagitario, este, o sea, finales del año pasado y este año va a ser buenísimos para ti. No te detengas, vas muy bien. Se emprenden nuevos proyectos, nuevas cosas, como que ya te relajaste y entonces ahora todo se te va a dar. Absolutamente todo. Dice que, pues sí, aguas con los celos. Tienes que creer que el amor sí está de tu lado, ¿sí? Que eres una persona digna de amar, ¿ok? Y no sabotees tus relaciones, tanto de trabajo, amistades, como de pareja, porque todo va a estar bien. Dicen que hay una persona que puede actuar de muy mala fe nomás para echarte a andar y que tú pienses cosas que no son. Entonces, si llegan y te dicen chismes o lo que sea o te provocan, primero averigua y te vas a dar cuenta que no es nada lo que te están diciendo. Administra bien tu dinero, cuida bien tus bienes, porque puede alguien como quererte robar algo o este, cobrarse a lo chino. Vienen buenas noticias para ti, algo nuevo, algo que nunca has hecho, algo que nunca has explorado, que puede tener que ver con el extranjero tras otro país. Te va a convenir mucho, por favor, no le dudes, porque de veras que a veces eres bien indeciso sagitario y sí te va a convenir mucho. Te vas a dar cuenta que esta persona que actúa de mala fe, pues es una persona muy traidora, muy así que no puedes confiar. Entonces, como que tu intuición te lo va a estar diciendo. Sales heroicamente de esta situación sin ningún rasguño, al contrario, con mucho aprendizaje, más sabio que nunca y vienen cambios, un cambio de casa, cambio de ciudad, cambio de trabajo, cambio de algo, va a ser muy positivo y ahí vas a tomar como decisiones bien importantes de pareja o de familia por ese cambio y todo va a salir súper. Dice que por favor no permitas que tu ego te mortifique, disfruta este momento porque de veras vas a estar con todo, vas a estar con toditito. Bueno, vámonos con Capricornio. Vamos a ver qué nos dicen para Capricornio. Capricornio vas a estar muy líder pero muy energético. Saca esa energía a través del deporte, no la saques con las personas que van a estar de tu lado, que van a estar contigo porque puedes estar como muy duro, muy autoritario, muy frío, fría, ¿sí? Aguas con eso. Dicen que viene una solución milagrosa porque seas prudente, no le cuentes a nadie, viene el paraíso a tus pies, lo mejor de este mundo en camino para ti. Dice que te separas o te aislas un poquito de personas tóxicas y va a ser lo mejor que te pueda pasar. Vas a estar un poquito tristón por esto pero te van a ofrecer algo muy bueno que mereces aceptar. El separarte de personas tóxicas va a traer mucha paz y armonía para tus seres queridos. No estés indeciso con respecto a una persona que va a estar egoísta y testaruda. No hay nada que pensarle más que alejarse. ¿Ok? Bueno, vámonos con el resumen de nuestras predicciones por signo. En general, para todos, nos va a estar ayudando mucho, mucho, mucho la energía de la luna. Entonces, hay que seguir los ciclos de la luna en términos de cuándo empezamos los proyectos, cuándo es el momento de pensar, meditar y cuándo es el momento de accionar las cosas. ¿Ok? Eso, la luna nos va a estar indicando muy, muy, muy bien cómo y por dónde. ¿Ok? Entonces, nada más volteen a ver el cielo que está llena. Ok, voy con todo, con las ideas, todo se va a magnificar, me cuido de los pensamientos negativos y conforme la luna se va haciendo más oscurita, va ocultándose un poquito. Entonces, ahí es cuando se van a ir accionando las cosas y también cuando ya no se ve, es momento de refugiarnos más en nuestro crecimiento espiritual. En resumen, prohibido caer en pensamientos negativos. Dos, es momento de desarrollar mucho nuestra energía femenina, mucho la sensibilidad, mucho la intuición y se triunfa sobre los obstáculos que se vivieron en los meses anteriores. Así que, es un mes que pinta muy bien y recuerden que nunca estamos solitos, siempre estamos acompañados de un montón de seres de luz que nos guían, nos acompañan, nos apapachan, nos llenan de amor todo el tiempo, nos aplauden todo el tiempo y lo más importante es que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima.